I am delighted to be here. Estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias por esta oportunidad. Me siento muy bien de estar en este lugar tan hermoso. Con gente maravillosa y hermosa. Y tenemos un día muy prometedor. Lo que vimos de la presentación de los niños. Y con esto vemos que es muy claro de que ustedes van a tener éxito. Y tal vez no necesiten mi ayuda, entonces. Ya están más adelantados. Nuestro objetivo aquí es encontrar la paz. Y mis pensamientos serán generales. Porque no tengo mucho conocimiento de su sociedad. Y ustedes están en la mejor posición de decidir qué es lo mejor para su sociedad que alguien que del exterior. Entonces, los comentarios, pensamientos que voy a compartir con ustedes hoy en los siguientes días en el taller. El principio de nuestra existencia fue cuando se llevó a cabo la unidad entre un óvulo y un espermatozoide de nuestros padres. El óvulo y el espermatozoide de nuestros padres. Millones de óvulos sin esperma. O miles de espermatozoides y no óvulos. Ningún óvulo. No estaríamos aquí. Somos el resultado de esa unidad y del amor. En el contexto de la diversidad. Entonces, lo primero que tenemos que aprender acerca de la paz es aprender el concepto de unidad. Y esta es una de las cosas de las que vamos a estar hablando en los siguientes días. Ahora, la unidad necesita una fuerza. En otras palabras, algo tiene que hacer posible la unidad. Y la fuerza de la unidad es el amor. Es imposible crear unidad sin amor. Entonces, tenemos que entender el amor. El amor es difícil de entender. Porque el amor Puede no entenderse bien. Puede ser distractor. Puede ser causa de conflicto. Puede ser causa de conflicto. Piensen en las condiciones de la gente, de lo que hace la gente en que realmente es el amor lo que los mueve. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Si recuerdan, fue un país que sufrió una guerra, pues, bárbara. Le pregunté a alguien. ¿Por qué tenían esta violencia, esta guerra? Y me dijo, por el amor de toda la gente. ¿Cuántas veces la gente dice que van a la guerra porque aman a su gente? ¿Cuántas veces la gente dice que van a la guerra porque aman a su gente? Esta es una de las cuestiones fundamentales del amor. Si el amor es limitado, causa dificultades. Si yo digo, solamente me amo a mí mismo, y a nadie más. Entonces, soy una persona egoísta. Si yo digo, solamente me amo a mí mismo y mi familia, entonces me permitiera hacer cosas a otros, menos a mi familia. Si yo digo, solamente amo a mi propia gente, entonces justifico la violencia contra otras personas. Si yo digo, amo a toda la gente de mi religión, entonces puedo hacer guerra o tener guerra contra otras religiones. Y lo mismo continúa. ¿No es esta la condición de nuestra guerra hoy? ¿No es esta la condición de nuestra guerra hoy? En nuestro mundo hoy, cada grupo de gente, en nombre del amor, justifica la violencia contra otros. Justifica la violencia contra otros. Entonces, uno de los desafíos más grandes a los que nos enfrentamos es entender los misterios del amor. Y aprender a desarrollar el amor que ilumina. El amor universal. El amor incluyente. El amor no viene en forma natural. El amor es un proceso humano consciente. Y cualquier cosa que es parte de la conciencia humana requiere desarrollarse, capacitación, educación. Y esta es una de las cuestiones fundamentales que hace falta o que no está en el currículo de la mayoría de las escuelas en todo el mundo. Y en las actividades de la mayoría de las familias alrededor del mundo. Y en el discurso de todos los programas que oímos en la radio, en la televisión, en los periódicos. Porque aman, quieren el conflicto. El conflicto hace las noticias. El amor aburre. Y la unidad no es posible, entonces. Y la paz es realmente una creencia. Y la cuestión es, ¿por qué pensamos así? Somos gente, somos seres inteligentes. ¿Por qué pensamos así? Hay varias razones de ello. Una razón tiene que ver con el hecho que nosotros, como el cuerpo de la humanidad, estamos sujetos a las leyes de la vida. Como cualquier organismo viviente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cualquier cosa que está viva, crece. El crecimiento es la señal de la vida. Si se deja de crecer, quiere decir que vamos a ir cuesta abajo. Entonces, es importante entender la dinámica del crecimiento. Y vamos a tomar el ejemplo de nosotros mismos como seres humanos. Tanto individualmente y colectivamente. Como individuos, crecemos físicamente, emocionalmente, intelectualmente, moralmente y espiritualmente. Estas son todas las causas del crecimiento humano. Físico, emocional, intelectual, moral, espiritual. Cinco ideales del crecimiento. Físicamente, gracias a Dios que no crecemos constantemente. Porque si no seríamos más grandes, más grandes, más altos, más altos. Y con problemáticos. Y con problemáticos. El crecimiento físico realmente quiere decir crecer hasta cierto nivel y después tratar de mantenerse sano a ese nivel. emocionalmente, emocionalmente, intelectualmente, intelectualmente, y moralmente, nuestro crecimiento ahí no tiene límite. Por ejemplo, la emoción fundamental humana es la de amor. Ahora, ¿se pueden imaginar un momento en que dices, ahora, me he amado suficiente. Ya no puedo amar más. O no necesito ser amado tampoco. ¿Se imaginan eso? No. No, ¿verdad? Porque no hay límite para la capacidad humana de amar y por esa necesidad que hay de ser amado. Intelectualmente, no hay un fin en el crecimiento humano. ¿Se pueden imaginar que en algún momento que dices, ahora ya sé todo? La emoción en sí que hay en la ciencia es de que constantemente aprendemos algo nuevo lo que hace claro que no sabemos mucho. The more we know, the less we know. The more we know, the less we know. Morally, éticamente, this is the area that people have the greatest level of challenge, of growth. Because moral, ethical growth has to take place in the context of universality. All inclusiveness. We cannot exclude anybody from the arena of moral functioning. De lo que es el campo de la función moral. What are the main moral, ethical principles of human life? ¿Cuáles son los principios morales y éticos de la vida humana? Truthfulness. Es la verdad. Trustworthiness. El confiar y que confíen en nosotros la confianza. To be able to be a unifier. Poder unificar. To be compassionate. Ser compasivos. To be just. Ser justos. And to be sacrificial. You know, we have to learn the secrets of sacrifice. Sacrifice means to let go of our lower nature so that we become angelic. para que nos convirtamos en angelicales. So that we become para convertirnos people en gente who do good. Que hace el bien. Who are the cause of goodness. Que son la causa del bien. And there is no activity y no hay actividad more noble más noble than creating unity and peace. Que el crear la unidad y la paz. Entonces el argumento de esta cuestión de la unidad o más bien el propósito que se argumenta de lo que es la unidad de la moralidad es contribuir a la causa de la paz universal. Y cuando hacemos eso nos empezamos a dar cuenta de que no estás solo en este mundo. Estamos todos interconectados. Estamos conectados con nosotros mismos y interconectados con el universo y interconectados con los reinos de lo divino de lo espiritual. De lo que está más allá de nuestros límites de nuestro entendimiento. Todo está interconectado. Entonces para ponerlo en forma diferente en order to educate ourselves and our children to become agentes de unidad y paz y el amor universal nos tenemos que enfocar en civilizar nuestro espíritu. El espíritu de nuestra edad es el espíritu del conflicto. Es el espíritu del conflicto. Es el espíritu de estar molestos. Es el espíritu de separación. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? Y eso nos lleva a la noción de un desarrollo colectivo de la humanidad. De la misma forma en que nosotros como individuos evolucionamos y nos desarrollamos. Las sociedades humanas también evolucionan y se desarrollan. Y pasan a través de etapas similares de un desarrollo social y psicológico. Es la infancia, la niñez, la adolescencia y la edad adulta y madurez. Y les quiero sugerir que el mundo de la humanidad colectivamente hoy está funcionando al nivel de la adolescencia. todas las sociedades alrededor del mundo están en la fase de adolescentes o casi llegando a la adolescencia. ¿Cuáles son las características de los adolescentes? a un nivel adolescencia es donde se forma la identidad. En otras palabras, queremos mostrar que somos los mejores. y entonces como en Estados Unidos nos convertimos en los mejores. O Mozambique se convierte en el mejor. O México se siente el mejor. O Afganistán no importa dónde. vas a ir a esos países y dices nosotros somos los mejores. Somos únicos. Somos únicos. Y la razón que lo hacemos no es porque no somos únicos. Por supuesto somos únicos. Pero esta competencia en la formación de identidad junto con la nacionalidad o el nacionalismo y la etnicidad y religión y la raza y ideologías políticas y también clases de gente y de sociedad. Todas estas son expresiones de la humanidad en la edad de la adolescencia. Y la edad de la adolescencia es una edad de competencia. Y la competencia se lleva a cabo en la supervivencia del más fuerte. Y cuando la sociedad funciona de esta manera de que sobrevive el más fuerte entonces se convierte en una jungla. Y entonces nos encontramos viviendo en una jungla. Y que hay animales peligrosos alrededor de nosotros. y nos tememos o nos tenemos miedos unos a otros. Y sospechamos unos a otros. Y estamos tratando de conectarnos con otros y hacer como pandillas clubes. Y tenemos que tener armas y lo que se necesite. Porque vivimos en una jungla. La humanidad en la adolescencia ha creado una jungla que tenemos que llegar a la mayoría de edad la humanidad. es la etapa primaria de llegar a lo que es el ser adulto. Y hay señales de que esto está sucediendo. Y tenemos que ponerle atención ¿Cuáles son los señales? Uno es el movimiento feminista. El hecho de que las mujeres por fin están diciendo que tenemos que ser iguales a los hombres. Es una señal de que la humanidad ahora gradualmente está llegando a la edad adulta. No lo hemos logrado todavía. Las mujeres todavía no son iguales a los hombres. Por lo menos la mayoría de los líderes del mundo y de las personas en poder son hombres. Pero al menos la conciencia está ahí. Tenemos que cambiar. Otro signo es el movimiento ambiental. El movimiento ambiental nos da un mensaje y el mensaje es que la Tierra es como un solo país. el planeta Tierra es el país de la humanidad. Y no importa donde vivamos si el medio ambiente es más cálido o más caliente va a afectar negativamente a todos. porque la humanidad es una y porque la Tierra es una. Estas son las señales de la humanidad que llegan a la edad de madurez. Esta es una de las señales de que la humanidad está llegando a la madurez. La interdependencia económica en el mundo es otra señal. Y esta humanidad en edad adolescente se desarrollaron dos enfoques hacia la humanidad hacia la economía. Uno fue el comunismo y el otro es el capitalismo. Ambos enfoques afectan. Ahora estamos buscando un nuevo esfuerzo en cuanto a la economía. una nueva economía una economía que es justa y universal que es compasiva. Es un tipo diferente de economía que se está buscando. Entonces las discusiones están empezando que tenemos que cambiar nuestro sistema económico. Hay otras señales además de que la humanidad se está moviendo hacia una nueva era. Esta nueva edad requiere de una conciencia nueva. Una nueva forma de pensar y esto es lo más difícil. La cosa más difícil para la gente es cambiar su forma de pensar. entonces históricamente la gente ha escogido la forma más difícil de cambiar su conciencia. Hay dos formas en cómo podemos cambiar nuestro modo de pensar. Uno es a través de la crisis de alguna crisis y la otra es a través de nuevas perspectivas. Históricamente la mayoría de los cambios han sido por las crisis a través de crisis. Los países europeos tuvieron que pasar por dos guerras mundiales y matar a millones y millones de personas antes de decir bueno vamos a crear la Unión Europea. ¿Sabes? Sí. Al principio del siglo en realidad la idea fue dada a ellos de crear una Unión Europea. Al principio del siglo se dieron cuenta de que podían crear una Unidad pero la ignoraron. Y tuvieron que pasar a través de dos guerras mundiales antes de lograrlo. Pero la historia no se ha terminado. Europa fue realmente el cimiento del colonialismo. América tenía la historia de la esclavitud y el tratamiento de la gente del nuevo mundo. Tenemos que aprender de esas lecciones, de esas experiencias y comenzar a desarrollar un nuevo modo de pensar. Un nuevo modo mundial de pensar. Nuevo. Una nueva conciencia. Y el corazón de esta conciencia es ser conscientes de ser uno de lo que se necesita en la humanidad. La humanidad siempre ha sido una. Siempre ha habido una sola humanidad. pero le ha faltado la conciencia de que somos una unidad, de que somos uno. Entonces, tenemos que desarrollar una nueva conciencia, una más amplia, que sea incluyente. Un nuevo tipo de conciencia. Esto es lo que necesitamos hacer. Entonces, tenemos que tener un ejemplo de cómo hacerlo. Y esto me recuerda a una anécdota. Es verdadera. Y terminaré mi plática con esta historia. Esta persona murió y se fue al siguiente mundo. Les digo que es una historia verdadera. Todos lo sabemos. Y cuando llegó allá, le dijeron bienvenido. ¿Estás cansado? Dijo, no, fue muy rápido. como llegué y estoy bien. Y le dijeron, ¿quieres ver primero el cielo o el infierno? Y él pensó a él mismo, bueno, yo voy a estar en el cielo para siempre. Entonces, mejor que me enseñe en el infierno y ya, debemos checarlo. Entonces, fueron al infierno. Y había ahí un portón enorme de fierro. y el anuncio de león decía, infierno, infierno, infierno. y tocaron la puerta y se abrió el portón y entraron. Y estaba hermoso. Era el lugar más hermoso que había visto. La temperatura estaba más o menos en 20 grados. Los árboles estaban muy verdes. Había flores por todos lados. Había riachuelos con agua por todos lados. Los pájaros cantaban. Y era la hora de la comida, como ahorita mismo. Y había un buffet la mejor comida de todo el mundo. la mejor comida de todas partes del mundo. Gourmet mexican foods. Había comida gourmet de México. There were foods from all parts of Japanese foods, Chinese foods. From United States there had hot dogs y hamburguesas. Everything was there. Todo estaba allí. Y entonces vieron a los habitantes del infierno. Y como decimos en inglés se ven realmente diabólicos. Están en el infierno. Estaban todos muy delgados, muy muy delgados, muy flacos. Estaban enojados. Estaban banging to each other. Se golpeaban entre sí. Todos estaban tratando de llegar a la comida. Entonces finalmente se sentaron a comer. Y notó que todos tenían un tenedor o una cuchara alrededor de sus brazos. y que entonces se acercaban a la comida y al tratar de llevarlo a la boca se iban más bien a la oreja, a la frente, a todos lados menos su boca. Entonces en esa condición de que había suficiente o más que suficiente, estaban totalmente hambrientos, no podían comer. como estamos ahora, ¿verdad? Dicen que en esta guerra hoy mismo millones de gente mueren de hambre y una cantidad igual de comida se tira a la basura. Para asegurarse de que los granjeros, los productores de alimentos tengan suficiente dinero. Él miró a la tierra y dijo, ok, he visto suficiente, leváme al cielo. Entonces fueron a otra puerta, muy similar. Pero decía cielo, el cielo, el cielo. Y tocaron a la puerta. Entraron y era idéntico. Y era idéntico. Y era exactamente antes del cielo. Todos estaban muy contentos, estaban bien nutridos, unos hasta gordos. Y saludaban, como están tus papás, tu tío, etc. Tu primero, muy altitos, muy civilizados. se sentaron y tenían los mismos tenedores alrededor de su brazo. Y se preguntó, ¿qué va a pasar? Y se dieron cuenta que unos a otros se alimentaban. Ponían el tenedor en la boca del otro. con la comunidad. Entonces, el cielo y el infierno son creados por nosotros mismos y por todos los demás. Por nuestra forma de pensar, por nuestra conciencia. Y eso es lo que esperamos en los siguientes días. El poder platicar con los maestros que entonces llevarán el mensaje a sus estudiantes, a sus alumnos. Muchas gracias. Gracias.